Durante esta jornada, las estadísticas muestran cómo impacta la reciente oleada de COVID-19 en la provincia. Con más de 400 controles de focos en todas las geografías y en Fueguera, en los últimos 15 días reportan una mayor tasa de incidencia en los municipios Lajas, Rodas y Abreus. Con una cifra superior a los 1.000 casos activos, ha sido muy gratificante que en las terapias intensivas no se notifiquen pacientes críticos ni tampoco la provincia lamente fallecidos a causa de la enfermedad en esta etapa del pico pandémico. No obstante, altos riesgos de propagación definen a la variante Omicron, que desde principios de año circula en Cienfuegos, por lo que continúan las alertas sobre el riesgo que impone el contagio ante las actuales circunstancias epidemiológicas que vivimos. Mayelin del Sol, Notic Sur.